Amigos de ANSES, un gusto saludarlos desde las instalaciones de Verde Valle. Este día ya pudimos ver a Antonio Pollo Briseño integrado a los trabajos, ya con el nomenal área de Chivas, sin embargo estuvo haciendo trabajo de gimnasio, todavía no estuvo en cancha con el resto de sus compañeros. Es muy probable que el Pollo Briseño pueda ser considerado para viajar con el resto del grupo a este partido que tienen contra el Boca Juniors el próximo sábado como parte de la Coloces Cup. El rebaño sagrado viajará mañana alrededor de las 5 de la tarde a Estados Unidos, a Seattle específicamente para este compromiso. Este es el reporte, un saludo.